... ... Ya nos vamos a los vestuarios, volvemos al lado del Biopark, volvemos a Mislata... ...a la canaleta, porque el equipo de Santi García está haciendo un auténtico temporadón... ...está ahí a tiro de piedra de la promoción de los tres primeros puestos del grupo 2 de preferente... ...y vamos a descubrir cuál es el secreto, cuál es el ritual que tiene Santi García y sus chicos... ...ahí en Mislata. Bueno, pues vamos ya al vestuario del Mislata con Santi García y sus chicos... ...vamos a ver cómo se preparan antes de un partido. ...el año pasado lo pasó mal, ahí tenemos la paca. Esa es la pócima, eso verdecito es la pócima que se lo están pasando unos a otros. Lo cogió Santi García a final de temporada del año pasado, salgó al equipo y este año ya está ahí con el subidón. ...antes del partido, arroba golsmedia, es el momento en que entra ya el entrenador y la cosa se pone seria. Sí, como veréis hemos abierto las puertas del vestuario para que veáis un poquito cómo se preparan los futbolistas antes del partido. Lo suelo citar una hora y cuarto antes, yo creo que ese tiempo es suficiente porque durante la semana ya hemos hablado mucho del partido... ...y sobre todo no queremos saturar al jugador. Tienen media horita para cambiarse, ir al fisio y luego ya nada, luego ya salimos al campo. La charla la suelo dar en el campo, son cinco minutitos porque durante la semana ya estratégicamente, defensiva, ofensiva lo hemos preparado. Y nada, luego ya el calentamiento, el que está tocado tiene fisio y sobre todo ya Simón se encarga de ellos de ponernos a tope y estar a muerte para el partido. Y por lo demás, nada, un equipo muy humilde y sobre todo el 75-80% de la plantilla está aquí gratis, juega porque le gusta el fútbol y nada. Y sobre todo espero que nos deis suerte y podamos sacar nuestros puntos. Hemos visto a Tela Póxima y también el potasio ahí, el plátano antes del partido es un clásico también de los jugadores. Viene muy bien, alimentarse bien, para después enchufarlas como la enchufas mi plata. La rueda del tractor me imagino que será para hacer el calentamiento de ese clásico sobre el caucho y con la suspensión y el grito. ¡Vamos allá! 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 La gloria ahí en el Mislata, un clásico también de ese equipo. Bueno, y hemos visto como también el típico juguento para las fosas nasales y beneficiar... ...de los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana. Como siempre, gracias a su entrenador, a Santi García y a todo su equipo y a seguir disfrutando. Que vaya bien la temporada, lo que resta de temporada, ahora que entra en el tramo. Yo diría que el juicio final, la verdad de las verdades...